Yo soy de ti, ¿sabe usted? Porque... Yo te vi grabando en mi casa, ¿te acuerdas, no? Yo... Ahora mismo tú me ves aquí, parezco un niño, chiquito, porque estoy al lado tuyo. Porque me siento súper contento porque es la primera vez en mi vida que te comparto dar en mi martillo. Muchas veces lo hemos visto, me he saludado, pero no me lo esperaba y ya estoy súper emocionado. Primero que todo, yo quiero un abrazo, un aplauso para todos los padres que se encuentran esta noche hoy. Vivo que todas las mujeres que son madres y son pardos, mi mamá también. Es lo mismo porque mi mamá ha sido madre, ha sido madre, ha sido todo igual que para él. Y entonces, dicen que las mujeres cubanas son las madres, los padres y todo, y son. Nadie lo creía hasta que la vieron y agilinaron. No quiero hacerse, eso sean pardos, frío, que está los carnetas. No quiero hacerse. No quiero hacerse. No quieroら ayer. No quiero. no y 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